Buenos días, soy Palmeral y hoy os voy a hacer una demostración como aprovecho yo los cartones pues para bocetar, aunque el material, el soporte de una obra de arte no importa, porque lo que importa es el resultado, pero no obstante como hay que hacer también muchas pruebas, muchos trabajos de taller, pues yo aprovecho los cartones, primero, ya sabes, suscríbete, suscríbete, jeje, bueno, me repito, pero ese va a ser, este es un cartón que me ha venido a mi por de las tantas cosas que te mandan, cartones, y yo lo que hago es, con aceite reciclado, ni haber escrito patatas, aceite usado de oliva, lo he hecho aquí en la bandeja, pues no huele, prácticamente, es de patatas, y con el tobillo, le vamos, siempre los guantes, porque los guantes, es que me lo he dicho muchas veces, es que para mí, es que son muy guaro, la azúcar es muy guaro, todos los materiales que se emplean, sobre todo, porque los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, los guantes, La demostración Yo, para ahorrar tiempo en la demostración, ya tengo uno que se ha solidificado. Este es que se ha hecho incluso un nudo, se ha endurecido. Y ahora lo que vamos a hacer es... Tengo una... Y ahora, cerramos. Es que estas cosas se secan. Bueno. Y ahora, una rejilla. En esta ocasión he cogido un peine. Es muy interesante que la rejilla cada uno se haga la suya, o tenga una particular, para que los que copien se vea una diferencia. Aquí podemos hacer esto. ¿Ven? Un cuadriculador no más arriba. Un cuadriculador. Y como siempre digo, como siempre digo, la limpieza es importante. Importante limpiar. Por eso tengo allí, el taco de servilletas. Para limpiar. Para mantenerlo limpiar. Es que si no, la próxima vez. A ver si. Hay que aprovechar. Tiene hasta un secado. Hay que aprovechar. Tiene hasta un secado. Hay que comenzar un poco más cerca. Hay que hacer mejor. Palmeral. Nombre del editor, del poeta, de la artista. Es una marca. Hay que cuidarla. Por eso, a los pintores nos obligan a hacer exposiciones. Todo esto que yo estoy haciendo, seguramente, para el año que viene, en la Asociación de Artistas Alicantinos, haré una exposición. Bueno. Si ya teníamos un rodillo por aquí, yo no sé lo que va a pasar. Está, está un poquito fresco. Todavía está un poquito fresco. Esto es un aceite de almendra. Esta superficie se puede pintar. Estudida. Es una máquina. Está, 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 está. Estudida. Esta, está. No sé que está, está. Estudida. Estudida. Esta, está, está. Estudida. Más información www.más.org de rodillo y aquí hay bonita la bandera de espanyol la bandera de espanyol la bandera de espanyol la bandera de espanyol No, 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 no. el resultado de esta fauna no se sabe. Hay quien hace un boceto, pero en el arte abstracto lo mejor es seguir tu intuición. Suscríbete. En el rojo. Qué bonito que lo ve ayer. 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 Todo este material hay que lavarlo diariamente.